¡Suscríbete al canal! 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 Y a mí me gusta ver con la sabrosura Aunque esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Aunque esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra la cabeza Cuando llega el baile llama la atención Que le desea que ella se robó el show Baila con su estilo, con un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene sí Y tiene sí, y baila sí, y goza sí Qué rico sí, y tiene sí, y baila sí Y goza sí, con mucho swing, swing, swing Y tiene sí, y baila sí, y goza sí Qué rico sí, y tiene sí, y baila sí Y goza sí, con mucho swing, swing, swing Y con mucho swing, 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 swing Y vea sí, y baila sí Yải a ti, y baila sí, y baila sí